¿Cómo están? 6 de abril chicos, empezamos perdiendo una lucha Vamos a ver si hoy tenemos suerte de obtener Un nuevo ítem, espero que no me bajen de Silver 2 Pero pues tengo que hacer los 5 ataques de aros porque son 700 LS Son como 2 dólares, o sea Es poquito, pero de poquito en poquito No, como 3, 3 lucas Multiplícalo por más Espero no perder muchas peleas porque si no Esto se va a descontrolar feo Aunque me gustaría, voy a atacar acá No he ganado ni una pelea ahorita que empecé Eso me está haciendo enojar un poco Vamos a ver, oh miren ya es nivel 100 esta Ni cuenta me había dado Vamos a ver que tanta suerte tenemos Yo creo que un cofre normal si nos vamos a sacar Tengo Para estaminar Ah miren Vamos a hacer una rara yo creo Creo que alcanza para 7 raras Es 8 Una calavera rara no me vendré mal Es esta doradita pero Déjame recuperar Y Vamos acá Bien A ver si hoy sacamos algo Parece falta un legendario Para los que estén en el grupo de Discord van a decir que no tengo vergüenza Porque Fuera de cámara me dropeé 2 épicos Pero eso es otra historia Pero no aquí No he mandado las misiones de hoy A ver, a ver, a ver Vamos a mandar unas 3 Para no mandar todas Nada más para que se recarguen lo que termino de atacar Y a ver los premios para subir unas armas de nivel Todavía no Ah no, si, si se ve Ahí está Ni un pinche cofrecito dorado Si hace falta un cofrecito dorado Vamos a subir de nivel alguna arma Creo que ahí está Con las puras esferas Porque todavía falta hacer más cosas Creo que se llega a nivel 40 Y sigamos atacando Fueron de Rancor 94-97 Por perder 2 pelas seguidas O fueron 3 No quiero bajar de los 1900 puntos Estoy en Silver 2 Y es muy buena recompensa Entonces Quiero cobrar la recompensa de Silver 2 Espero llegar a Silver 1 Gol 3 no creo en esta temporada Ahí está Pero Ahí está 2.000 ELS Son como 7-8 dólares Más o menos Como 3 dólares y medio 1.000 ELS No es que acumulo Qué buena Pelea tan larga Ha de haber sido Un team curador Vamos a ver Esta pelada Esta hay que verla Maya Maya a veces le gana Ay no se crea Si le gano Pero me gana Esa mona que tiene A esta si le he ganado A esta si le he ganado Vamos a ver si le logro ganar Le gano porque Estos dos son tanques Y estos tres son full attack Entonces mi estrategia Le gana A ella O sea si le he ganado Ahorita se va a curar Pero como ya le maté uno Bien Me está atacando los tanques Mátala Mátala Ya se murió mi primer tanque Uff Dos por uno Dos por uno Cúrame a mi tanque Y pégale Se murió Quedó vivo con Con un ataque más Ya Este es No mames Este güey Es mi cliente güey Y eso que su cuenta Vale como ocho mil dólares Silver 1 Ojo ojo Subí a Silver 1 Subí a Silver 1 ¿Cuál es el premio? Uy entonces puedo terminar En Silver 1 güey Uff Cinco mil quinientos Estos son cien dólares Acá son cien dólares Estos son cien Estos son como Ochenta y cinco dólares Y acá son como ciento veinte dólares Ya veinte dólares Por quedar Silver 1 Obviamente se quedará en Gold 3 Doscientos cincuenta dólares Güey Y acá Acá son como ciento Cincuenta Es cuatrocientos aquí Ciento cincuenta dólares más Se quedará en Gold 3 Pero está bien difícil No creo que Bueno ya ahorita que ya vi Que si podemos quedar Silver 1 El 10 de abril Se termina este evento Entonces Atacar Y atacar Y atacar La última hora Y si quedo Silver 1 Pues quedarme ahí Ya vimos que si podemos Quedar Silver 1 Ojalá Si gano estas dos peleas Sin perder Esta no creo ganarla Pero Si gano las dos peleas Pues mejor Sumo puntos Uy la gané Me faltó una victoria Y tú me vas a decir ¿Por qué no te quedas así como estás Virgil? Fácil Miren Vamos a ver el ranking Estoy aquí Silver 1 Aquí están Los Silver 1 Empiezan con Top 90 Mil novecientos cuarenta y tres puntos Yo estoy Top 86 Mil novecientos sesenta y seis Si se fijan Son 26 puntos de diferencia O sea De nada sirve que me quede O sea Si me quedo yo así Hasta el 10 Voy a perder como 15 dólares De premios de ataques diarios Y puede que me bajen a Silver 2 De todos modos Entonces Es mejor seguir atacando Además el sistema De ranking está bien bueno O sea Si tú atacas Tacas En vez de quedarte A veces cuando pierdes Nomás pierdes uno Dos o tres puntos Esta a veces le gano A veces me mata Me ganó Ya te vas dando cuenta Te vas aprendiendo Los personajes que son Los que te van tocando Si pierdo Ay no me fijé Cuántos puntos perdí Perdí como siete puntos Ahorita nos fijamos Pero a veces Cuando pierdes Hay veces que me quitan Un solo punto Hay veces que me quitan Veinte Depende Si me gano un wey Rango muy alto Me quitan poquito Si me gano un wey Rango muy bajo Me quitan muchos ¿Cómo? Yo soy ahorita Creo que rank 87 Si me gano un rank 57 Me quitan uno o dos puntos Si me gano un rank 107 ¿Ya me entendieron? O sea Dependiendo el rank En el que ganes Y el que pierdas Son los puntos Que te quitan O que te suman Ganamos la última Y cerramos en Silver 1 Cerramos en Silver 1 Con 1970 Puntos Miren Aquí está Este me dio 13 puntos Este me quitó Nomás nueve Este wey Le quité Me dio Veinte Este me dio Trece Este me dio Dieciocho Este me dio Diecisiete Y miren acá Las perdidas Este me quitó Diecinueve puntos Este me quitó Cuatro puntos Significa que Este wey Con el que perdí Ha de ser un top 100 Un Silver 1 Tres Y este con el que gané Ha de ser un gol Tres O sea 1970 puntos Estoy bien feliz Estoy aquí Para que me saquen ¿Cuántos hay? Silver 1 Uno 1943 Cerramos muy bien Este día Súper bien Ojalá Silver 1 Quede No creo que dar gol Tres Creo que necesito Como 2200 puntos Pero bueno Vamos a ver Si cerramos este día Con broche de oro A ver si nos drupeamos Un ítem No me importa Si es raro Épico O legendario Pero Me vendrá bien Un ítem Yo quisiera Una calavera legendaria Para mi team Pero Esto es pura suerte Es pura suerte Ah nada Vamos Yo quiero la calavera Yo quiero la calavera Ya Subió a nivel 100 El otro Nivel 100 100 98 99 97 Vamos a verlos Nada Dos intentos más El día de hoy Y se cierra Y ven Ni 10 minutos El video Y ya Es todo lo que jugué El día de hoy Y así estoy ganando dinero O sea Juego 10 minutos al día Cuando no grabo Hasta 5 Rápido Y ya no vuelvo a tocar el juego Hasta el día siguiente Así de hermoso es este juego Último intento Dorado 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 O dame esta O dame esta de grandota Dorado 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 Gol 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 Ah no salió Ni modo Ya a ver si mañana tenemos suerte Y vamos a subir de nivel esto Y pues muchas gracias por apoyar este contenido Recuerden este contenido Patrocina de los en vivos Métanse a ver estos videos Bueno si ya se sacas me apoyas Pero si no Jeje Los dejo Hoy no salió Pero rankeamos muy bien